¡Apa y chavalería! ¡Egunon! ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad a todos! Voy a dejar un poco de alimento a mis abejas, a los dos panales, para que tengan ahora, para ir comiendo, sobre todo el panal nuevo, de las abejas que he cogido otro día, para que tengan esta pasta que es dulce, es un pienso para abejas. ¡Tah! ¡Tah! Como veis, es un pienso de abejas, ¿veis? Es así como un tipo de azúcar, como un tipo de pasta, como la plastilina. ¡Tah! Está delicioso. ¡Mmm! Y esto para darle a las abejas. ¡Tah! Y ahora se lo voy a poner en el panal, porque en estos días, en otoño y en invierno, les meto este tipo de alimentación, que es un pienso especial para las abejas. Y como veréis, aquí están las abejas, les voy a enseñar el panal nuevo, de las abejas que he cogido otro día, que ya veis, que están todas ahí. Y mi madre ahora, llamándome, luego la cojo. Ahí, el panal nuevo, y el panal antiguo, que es este que está aquí, de mis abejas. ¿Veis? Y ahora les pongo esta pasta aquí, ahí, ¿veis? Y no pican. Yo estoy aquí en manga corta, bueno, en manga corta, estoy con una chaqueta, pero da igual, ellas están tranquilas. O ya me conocen. El panal de las abejas que he cogido otro día, que ya entran y salen solas. Les he puesto el protector para la avispa asiática y para la barroa. Esas rejillas que veis ahí. Y el panal antiguo. Están trayendo ahora miel, y ahí con esa alimentación ya quedan completas. Ellas van a ir a comer ahora. ¡Hala! Os dejo, chavalería, que tengo muchas cosas que hacer. Tengo que echar de comer a los conejos. Soltar un poco las gallinas. Y dejar ya todo previsto para pasar la noche con la familia. Bueno, os deseo a todos feliz navidad. Que tengáis buena noche. ¡Cojonudo! ¡Apa ahí, chavalería! Como siempre, triunfando. ¡Hala! Y también coger algunos caquis de aquí del árbol. Los que están más maduritos ya. Para llevárselos a la familia. Y para hacer una tarta. ¡Mmm! ¡Qué pena que les pegó el granizo y se les ha puesto la mancha en la piel! Pero están ricos por dentro. Bueno, ahí os dejo. Que voy a ver si he hecho de comer a las gallinas y a los conejitos. Por aquí tenemos un conejito pequeño. Que está aquí al lado de la mamá. A ver si lo podemos ver. Estará ahí en la cajonera. Ahí está la mamá corriendo. Estará metido dentro de la cajonera. ¡Ay! Bueno, chavales. Os dejo. Que tengo cosas que hacer hoy. Hasta luego. Feliz Navidad a todos. Y un abrazo y un saludo a todos. Y a pasar buena noche.